Bienvenidos, miren lo que es esto, hoy estamos en el hotel 7 estrellas único en el mundo, en Dubai por supuesto, donde si no Te recomiendo que toques el video completo en el nuestro canal, en la playlist de Dubai Vas a ver esto y mucho más Destinos con sabor, estamos en el hotel único en el mundo de 7 estrellas y hoy te voy a mostrar cómo fue hecho este edificio, con estas vistas Acá está la historia de cómo fueron hechas las vigas, cómo las transportaron, cómo las instalaron Para nuestros amigos arquitectos Acá está la recreación del estudio de arquitectura Destinos con sabor, somos los únicos youtubers de lengua española Que te estamos mostrando por primera vez el hotel único de 7 estrellas en el mundo Sí, sí, escuchaste bien, 7, no tiene 5 como todos los hotelitos, como esos hotelitos que andan por ahí abajo Destinos con sabor, otros vendrán, pero nosotros somos los primeros Destinos con sabor, hoy te muestro cómo se ve el hotel Pero cómo se ve el hotel único en el mundo de 7 estrellas en el mundo de 7 estrellas de Dubai Destinos con sabor, cerca de otro país En el hotel único que se ve y los del hotel único en el hotel único en el hotel único en elok Destinos con sabor ¿Sabías que la Fórmula 1 estuvo en este edificio? Estoy tomando un café árabe en el edificio del Hotel Único en el Mundo 7 Estrellas Destinos con sabor Estamos haciendo la experiencia, el tour en el Hotel de 7 Estrellas Único en el Mundo Destinos con sabor ¿Sabes lo que es esto? Esto es un televisor de oro Sí, 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 como escuchaste, es televisor de oro Estamos en el Hotel 7 Estrellas en Dubái y este es el televisor de oro aza en el weirdest Entonces aquí y al otro reluctant de estrellas Este es el tabón de 만들ación Lleva,eeee destinos con sabor, hoy estoy en una habitación del hotel más lujoso del mundo no tiene 5 estrellas, sino que tiene 7 si, si, escuchaste bien, 7 estrellas para más, mi Dios, busca la playlist exclusiva de Dubai hoy en exclusiva, estás viendo lo que es la habitación del hotel 5 estrellas hoy en exclusiva, estás viendo lo que es la habitación del hotel 7 estrellas de Dubai esta es la habitación y ahora te voy a mostrar el baño esto es el recibidor de la habitación y este es el hall de la suite toda la suite en este hotel tienen dos plantas o dos pisos vamos a ver la otra cama la otra habitación hoy en destinos con sabor te muestro un baño de una habitación en el hotel 7 estrellas esto es una bañera con hidromasaje y lo demás son tonterías y seguimos con el inodoro super tecnológico que recién me habló me dijo hola y se habló se abrió el bidet de Emiratos ya te lo mostré uy, se cerró uy, se cerró uy, se abrió otra vez no, no tengo ganas cerrate impresionante vamos a ver la ducha si se puede abrir la ducha esto es una ducha increíble busca la playlist de Dubai Dubai a full te lo muestro solo acá en destinos con sabor destinos con sabor hoy te muestro como es la habitación de la suite bueno, son todas suite del hotel 7 estrellas de Dubai esto está metido dentro de la habitación del hotel es una de las habitaciones en destinos con sabor hoy te muestro como es el estudio de la suite del hotel 7 estrellas de Dubai este es el evento edificio del hotel número bienvenidos esta es la maqueta del hotel 7 estrellas de Dubai si, si lo escuchaste bien lo dije bien son 7 no 5 7 estrellas y te lo voy a mostrar en destinos con sabor único medio y primer destinos con sabor hotel 7 estrellas hotel 7 estrellas de Dubai que más quieres que te diga busca los videos en la playlist de Dubai esto es cuando sobran las palabras cuando sobran las palabras hotel 7 estrellas hotel 7 estrellas de Dubai destinos con sabor donde más cuando sobran las palabras este es el hotel 7 estrellas único en el mundo en Dubai hicimos la visita y tour del hotel para ver las habitaciones y todo el lujo que tiene por adentro así que te recomiendo que busques el video largo en la playlist exclusiva donde te mostramos Dubai a full en español el único medio que está acá en español muriéndonos de calor en agosto no me quiero ir no me quiero ir de acá porque me encanta este lugar pero ya está el bullo esperando una vez más me sorprendo de lo amable que es la gente el chofer del buggy que no tiene ninguna necesidad está haciendo su trabajo es el driver me sacó la foto pusimos a hablar o sea es una cosa increíble creo que es de China le he contado de eso toda la gente es así es una amabilidad continua y no es porque soy turista porque estuve por zonas donde no éramos turistas y también o sea es increíble es increíble esto es increíble